Agrupación Musical Venezolán Power presenta de andar y de andar y caminar viviendo siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir yo cambiaré el aire que te vengo conmigo me harán para la ventana bella una vez más saber que se puede querer que se pueda quitarse el miedo sacarlos afuera quitarse el ar a colores de alza pintar el futuro con el corazón Sé que las ventanas se pueden abrir Sé que las ventanas se pueden abrir aunque ya ves que no es tan fácil Empezar Sé que lo imposible se puede lograr que la distancia un día tendrá y así tal vez la vida cambia y cambia sentirás que el tiempo muera y salvarás una vez más A ver si quieres que se pueda quitarse el miedo sacarlos afuera quitarse el miedo sacarlos afuera quitarse el miedo sacarlos afuera Pintar, cerrar, olores que alza, pintar el duro con el corazón, con el corazón.